Cómo podré estar triste, cómo entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen, seguro asilo en él. Si aún las aves tienen, seguro asilo en él. Feliz canto alegría, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir. Y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar. Y todas sus bondades, me da sin limitar. Feliz canto alegría, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy. Más cerca del camino, y protegido voy. Si en mí la vida desmayo, y caigo en la ansiedad. Tan solo él me levanta, me da seguridad. Tan solo él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegría, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí.